Muchas gracias, queridos compatriotas. Muy contento de estar aquí en Curahuasi. Muy contento porque acá también se celebró el Consejo de Ministros Descentralizados, en los cuales nosotros hemos comprometido como gobierno central más de 3.500 millones de soles, en diferentes áreas. Ese es compromiso a gobierno central. Aparte es el presupuesto que tiene el gobierno regional y los alcaldes. Es un presupuesto adicional que hemos puesto nosotros, de los cuales ya vamos ejecutando aproximadamente 2.800 millones de soles. Y en realidad ya nos hemos pasado de los 3.500 millones de soles. Porque solo en carreteras, están cerca de los 2.000 millones, vienen las carreteras con asfalto caliente que tienen ustedes, que hoy día permite integrar con asfalto a Purima, con Ayacucho y con Cusco. Eso antes no lo tenían. Hoy día ya lo tienen. Ya lo hemos inaugurado. Y estamos ya empezando el asfalto de la carretera que integre a Andahuaylas con Puquio, a través de Negromayo. Entonces, Pampachiri, claro, pasando por el aeropuerto de Andahuaylas, Pampachiri, Negromayo, Puquio. Y de ahí ya pueden bajar por Nazca. Entonces, eso antes no lo tenían. ¿Cuántas horas se demoran hoy día en ir de Andahuaylas a Ayacucho, o de Andahuaylas a Bancay, o de Abancay al Cusco? ¿Y cuánto se demoraban antes cuando no tenían carretera? ¿Y cuántas horas se demoran hoy día de ir de Andahuaylas a Puquio? ¿Y cuánto va a reducirse el tiempo cuando terminemos de asfaltarles toda esa carretera? ¿Cuánto tiempo va a demorar? Entonces, eso, solo allí hay cerca de 2.000 millones de soles que estamos invirtiendo. Y seguimos avanzando. Hemos presupuestado los hospitales que vienen hoy día, que siguen, que son los de, me parece, Cotabambas, me parece que es el de Chincheros, el de Abancay. Pero necesitamos, Wilber, que nos entregues la factibilidad, porque tu gobierno regional ha hecho el contrato al consultor para ver la factibilidad. Entonces, digamos, la pelota está en tu cancha. Una vez que termines eso, nosotros te ayudamos y te ayudamos con presupuesto para que se construyan esos hospitales. y podamos darle calidad. Pero es que, ¿saben qué? Pero es que, ¿saben qué? Cuando, así como dice Rosa María, cuando llegamos al gobierno, teníamos un estrés de energía. Muchas veces teníamos que estar comprando energía a países hermanos para cumplir con la demanda, porque no teníamos estas redes, no teníamos infraestructura, y vivíamos así al día a día con la energía, en el caso de la energía. Y en el caso de las carreteras, ¿quién mejor que ustedes saben cómo estaba Apurímac, en carreteras, y los ayacuchanos y los cusqueños saben cómo estaban las cosas en carreteras? Y cómo estaba el tema de electrificación rural. Cuando he sido soldado he trabajado en Ayacucho, he trabajado cerca de Apurímac, he trabajado en Cusco. Y vivíamos en pueblos donde estábamos con Petromax, mecheros, y los colegios que se caían a pedazos. Por eso yo entiendo cuando vienen los chicos con su profesora a decir mi colegio. Por eso es que estamos cambiando las cosas en el país. Estamos trabajando como gobierno de la mano con el sector privado para trabajar juntos. Para que todos podamos hacer inversión. Para llevar la electrificación rural. Cuando llegamos a gobierno en el área rural, solamente una familia de cada tres en el área rural tenía agua y desagüe. Hablando de agua y desagüe. Hoy día, dos familias ya tienen agua y desagüe de cada tres y queremos seguir avanzando. En la electrificación rural, hoy día hemos ampliado, en cuatro años de gobierno hemos ampliado la cobertura de electrificación rural en más de un 25% para el área rural. Y estas redes hoy día nos permiten hablar ya no de estrés energético, sino nos permiten ya no ni siquiera hablar de seguridad energética. Nos permiten hablar de una solvencia energética. Porque hoy día estamos asegurando la energía que llegue a todo el país. Y además, con esta red, aseguramos, fortalecemos a la Macro Sur. Porque acá podrán conectarse otros proyectos de generación de energía por esta autopista de torres. Que va a llevar la energía en principio a toda la Macro Sur. Es decir, hoy día el concepto de solvencia energética se va fortaleciendo en el país y dentro de poco. No dentro de mucho, dentro de poco, el Perú será capaz de vender, de exportar energía a otros países. A otros países, a otros países y pueblos hermanos que tienen el problema del estrés energético. Nosotros estamos resolviendo este problema. Entonces, vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir avanzando también para sacar a Purímac de la pobreza. Por ejemplo, la política social. Una política que se queda para el gobierno, se queda para el pueblo. Es una política de Estado, no es una política de gobierno que termina el gobierno y ya no hay política social. No. Nosotros hemos transformado unos cuantos programas sociales que estaban desconectados unos de otros. Que había un programa acá y no había en el otro lado. Estamos articulando una política integral. donde hoy día le entregamos, por ejemplo, pensión 65. Que antes no había, hoy día tiene la gente pobre su pensión 65. Solamente, solamente en Apurímac tenemos más de 40 mil beneficiados de pensión 65. Beca 18. Beca Presidente de la República. Que Curahuasi tiene como 15 becarios del programa Beca 18 que están estudiando. Jóvenes que si no hubiera este sistema nacional de becas, no tendrían la oportunidad de poder hacer una carrera superior. Sea en un tecnológico, sea en una universidad en Lima o en la capital de la región, o sea en el extranjero. Estamos enviando. Hoy día tenemos 72 mil jóvenes a nivel nacional que se están beneficiando. Y solamente en Apurímac hay más de 3 mil 500. Solamente en Apurímac. Y ojalá, Wilber, podamos para este año doblar la cantidad. Eso tiene que ser una gestión en la cual tenemos que trabajar juntos. Y así seguimos. Hoy día todos los niños de los quintiles de pobreza y pobreza extrema tienen el aseguramiento del CIS, el Seguro Integral de Salud. Solamente en Apurímac tenemos más de 100 mil niños que están ya asegurados. ¿Para qué? Para ayudar a las madres y a los padres de familia a que tengan el seguro gratuito para atender a nuestras criaturitas de 0 a 3 años. El programa de alimentación Jalihuarma también está en Apurímac y también está en Curahuasi. El programa CUNAMAS, esas guarderías infantiles de las cuales hemos aprendido del pueblo de los guaguaguasis, ahora lo agarra el Estado y lo transforma y entrega un mejor producto. Está presente en Apurímac y así vamos a seguir avanzando. Estamos trabajando, ampliando la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energética, que son 16 soles de subsidio por balón de gas. Estamos trabajando los contratos para masificar el gas, porque tenemos que abaratarlo. Estamos trabajando por el pueblo. Y en este esfuerzo, este proyecto de más de 100 millones de dólares, de poder darle solvencia energética a la Macro Sur, poder permitir la normativa que ya está trabajando Rosa María, nuestra Ministra de Energía y Minas, para poder exportar energía. Es decir, estamos avanzando. Es importante señalar hoy día la situación que vive América Latina y el mundo. El mundo está en un proceso de desaceleración de las economías. No es la misma situación de hace 5 años o hace 6 años. Hoy día se está desacelerando la economía. América Latina hace dos años no reduce pobreza. Pero el Perú, como muy pocos de América Latina, sigue avanzando en la reducción de pobreza. Y seguimos liderando el crecimiento económico. El promedio de crecimiento económico para América Latina, para este año, no llega ni siquiera a 1%. Esa es la situación que vive América Latina. Por eso es que este gobierno está trabajando por impulsar las obras. Pero no solamente impulsar las obras, sino hay que impulsar al sector privado. Que así, como hoy día, como hoy día, esta empresa, ISA, invierte y ejecuta una obra. Así también queremos que los otros sectores, las otras empresas y el sector privado, que sienten que tienen que liderar la inversión, que lo hagan ahora también. Hoy día, el crecimiento económico está casi sostenido por la inversión pública. Pero necesitamos que la inversión privada entienda también que el liderazgo en las inversiones no solamente se ve cuando el mundo está en un proceso de crecimiento y de aceleración de las economías. El líder se ve también, así como en las buenas, también se ve en las malas. Así que todos tenemos que ir trabajando. Porque este presidente y el gobierno jamás van a abandonar a los pobres. Jamás vamos a abandonar a las jóvenes. Jamás vamos a abandonar a las zonas altoandinas. Jamás vamos a abandonar al área rural donde no llegó al Estado y estamos llegando nosotros. Nosotros, ¿cuántas veces ya estoy yendo a Purímac? ¿Cuántas veces han venido otros presidentes a traer proyectos? Nosotros trabajamos para el pueblo y por el pueblo. Y es por esto que hoy día les decimos, vamos a seguir avanzando. Trabajando de la mano con el gobierno regional y con los alcaldes. Porque tenemos tantas obras por hacer y nos queda corto el tiempo. Lamentablemente el día solo tiene 24 horas. Ojalá lo hubieran hecho con 28, con 30 horas. Pero lo han hecho con 24. Así que tenemos que redoblar el esfuerzo. Sábado, domingo, igual tenemos que trabajar. Y es por esto que digo, nosotros estamos, por ejemplo, en educación. Que es otra política de Estado que se debe quedar por primera vez en la historia de la República. El Estado peruano invierte más del 3% del Producto Bruto Interno a educación. ¿Cuándo antes se ha invertido más del 3 o 2.9% en educación? Jamás. Desde que somos república, jamás. Por eso es que el Perú quedó a la saga en lo que es educación. Por eso es que el Perú quedó a la cola de lo que eran inversiones en América Latina en educación. Hoy día podemos decirle que estamos invirtiendo más del 3.5% en educación. Y es por eso que también saludo a los colegiales que están acá. Y tenemos proyectos de colegios. Pero tienen que ser levantadas las observaciones por el gobierno regional para poder financiar la modernización de la infraestructura educativa. Pero también la implementación de la calidad educativa. Eso es lo que estamos haciendo en educación. Por primera vez en la historia republicana se invierte más del 3.5% en educación. Hacemos, creamos y fortalecemos la carrera magisterial. Creamos el Sistema Nacional de Becas. Estamos creando colegios de alto rendimiento, uno para Purimar. Estamos completando la jornada escolar que antes estaba reducida. Estamos construyendo colegios en la Amazonía, donde muchas veces nuestra población fronteriza se iba a estudiar al otro lado. Porque no había infraestructura educativa en los pueblos de frontera. Estamos llevando cada año aproximadamente medio millar de maestros al extranjero. Han viajado a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, a capacitarse, a perfeccionarse. Vamos a seguir haciendo así. Es decir, la política educativa nosotros creemos que es la principal herramienta para salir de la pobreza, para romper las brechas de pobreza y de desigualdad. El problema hoy día no es ya la libertad, como lo hemos cantado en el himno cuando decimos somos libres. El problema hoy día es la igualdad. Y tenemos que reducir esa desigualdad para que algún día podamos decir también somos iguales. Y para esto el Estado tiene que venir acá, a Curaguasi. El Estado tiene que ir a la punta del cerro. Este gobierno no tiene soroche, ni le tenemos miedo a la altura. Viajamos todos los días para llegar a comunidades. La próxima semana estamos iniciando, estamos aperturando el programa de inclusión financiera. Donde hoy día la gente que tiene un programa social tiene una tarjeta en el cual lo cobre en el banco. Ya no es plata en mano. A eso estamos llegando. Las propinas de los soldados, bancarizados también, con tarjeta, no plata en mano. Y que ustedes puedan obtener los beneficios de la inclusión financiera. Estamos avanzando en lo que es la construcción de bancos de la Nación. Sabemos que ya hay en Curaguasi un banco de la Nación. Pero hay pueblos más pequeños que no los tienen. Y tenemos que trabajar para que esos compatriotas que reciben una pensión, reciben un bono de juntos, etc. No estén viajando en camiones a la capital, sino allí mismo lo cobre. En los pueblos de la Amazonía estamos trabajando con embarcaciones que llevan un hospital en la embarcación. Llevan el Banco de la Nación. Llevan la RENIEC para los DNIs. Llevan los programas sociales. Y con esas embarcaciones surcamos los ríos de la Amazonía. Y llegamos, el Estado llega a la puerta de la casa de las comunidades. Y no como era antes, que tenían que viajar 15 horas en río para llegar a la capital de la región para atenderse. Hoy día estamos haciendo esto. Estamos extendiendo la fibra óptica en banda ancha. Para llevar internet a todas las capitales de provincias y a todas las capitales de distrito. Para llevar también telemedicina y teleeducación para el pueblo. Esas son cosas que estamos trabajando. Por eso decimos que este es un gobierno de inclusión social. Porque estamos trabajando para los de abajo. Acá, más allá de izquierdas y derechas, el nacionalismo es para los de abajo. Y así vamos a seguir trabajando. Recorriendo todo el país y ayudando a nuestros pobres. Sacando de la pobreza a nuestras familias. Muchas gracias. ¡Que viva Purimac! ¡Que viva! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Que viva!